Sí, me imagino que para este momento ya estar cansado de que le digan Todos los días el mundo se va a acabar porque la tecnología ya no se alcanzó Y tiene razón, en efecto, me rasuré Pero lo que mostraron el día de hoy los de OpenAI, los creadores de ChatGPT, los de Sorry, los de Dali Me tiene entre asustado, emocionado y excitado Obviamente por las posibilidades que no sabíamos que ya era capaz la tecnología de crear O bueno, la inteligencia artificial Pero lo que mostraron el día de hoy realmente me voló la cabeza porque ya estamos en Hair Sí, esa película con Scarlett Johansson como la voz de... sí, sí, en efecto, ya estamos ahí Todos hemos visto, ¿no? el screenshot de esas notas que hace 10 años decían que en el 2020 y tantos Íbamos a ser capaces de tener sexo con robots y que los robots iban a ser nuestras parejas Suena muy frívol o no rebajarlo, como que por fin vamos a poder estar acompañados y tener conversaciones Que parezcan casi casi humanas, si no es que ya lo son Y es que el día de hoy ha anunciado el ChatGPT versión 4.0, o bueno, 4.0 Lo más sorprendente de esta empresa es que tiene al mundo agarrado de los huevos Y lo digo así porque, por ejemplo, Microsoft invirtió no sé cuántos miles de millones de dólares Para terminar sacando una aplicación primero en Apple Pero dejando de lado ese pequeño paréntesis chistoso Lo que presentaron hoy, en serio, ¡guau! Y no sé si ¡guau! ¡qué increíble! o ¡guau! Ya valimos Porque mostraron que esta nueva versión de ChatGPT Que ya está disponible para todos en la aplicación Ya no solamente es capaz de escucharte en tiempo real Sino también de contestarte en tiempo real No solo eso, sino que no sé si en futuras actualizaciones O simplemente está disponible para los usuarios de iPhone O los que estén pagando la membresía De ver con tu cámara y responderte Esto hace ver a las primeras versiones de ChatGPT como si estuvieras usando Siri en 2024 O sea, arcaico Y si te envías por tu trabajo en la actualidad O por las futuras oportunidades laborales en un futuro Dios nos agarre confesados Hey, ChatGPT, I'm Mark How are you? Oh, Mark I'm doing great Thanks for asking How about you? Hey, so I'm on stage right now I'm doing a live demo And frankly, I'm feeling a little bit nervous Can you help me calm my nerves a little bit? Oh, you're doing a live demo right now? That's awesome Just take a deep breath And remember You're the expert I like that suggestion Let me try a couple deep breaths Can you give me feedback on my breaths? Ok, here I go Wow, slow Do a bit there Mark, you're not a vacuum cleaner Breathe in No sé si acaban de ver lo mismo que yo, pero Amigos Creo que esa era una voz femenina Al pendiente del cuidado de este vato Básicamente acaban de mezclar Todas sus aplicaciones en una sola No solo eso, sino que la mayoría de las personas Ok, esperábamos Poder llegar a este punto En donde pudieras tener casi casi una conversación O bueno, platicarle Pero no que te contestara de una forma tan natural Tanto es así que hasta se podría decir que tiene Su personalidad, por así decirlo Y hasta tiene su humor propio Obviamente esta es la primera versión Y podría decirse que está en pañales Pero el futuro, la verdad Podría espantar a muchas personas Porque Esto ya tiene memoria Dentro de la misma conversación que estás teniendo Pero en el futuro Cuando tenga toda tu información Y sepa absolutamente todo de ti Hasta lo que tú no mismo sabes de ti mismo No sé por qué dije eso Pero Sí, ya sabes por dónde van los tiros Vas a tener a tu propia No solamente novia Secretaria Pareja Persona Amistad Virtual Sino que más allá Vas a tener la oportunidad De que a alguien le interese escucharte Y antes de que usted me tache de cualquier cosa No se preocupe También tiene voces masculinas Es más Tiene demasiadas voces Hasta se las puedes cambiar Eso sí, lamentablemente no le puedo decir Por favor, háblame como Sidney Sweeney en español Todavía Pero Probablemente en el futuro O con algunos mods Si es que dejan Puede ser realidad ¿Recuerdan? Hace unas semanas en donde les hablé De Marqués Brawley En donde le hice una reseña De estos aparatos de IA Que se suponen que eran el futuro Y que podía terminar siendo una aplicación Bueno Pues resulta que Ahora sabemos la razón Del por qué se adelantaron Y lo lanzaron Pues casi casi Inservible En un estado Que no se podía reseñar Y era porque le tenían miedo a OpenAI Tenían Sabían 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 lo que iban a lanzar Y por eso se tiraron de cabeza Ahora todas esas startups Valen cero Porque Son muchísimo más capaces De hacer Hasta lo que no Con una simple aplicación en tu celular Hey there It's going great How about you I see you're rocking An OpenAI hoodie Nice choice What's up with that ceiling though Are you in a cool Industri-style office Or something? Well Can you take a guess At what I might be doing Based on what I'm Showing you here? Hmm From what I can see It looks like you're In some kind of recording Or production setup With those lights Tripods And possibly a mic It seems like You might be gearing up To shoot a video Or maybe even a live stream Yeah In fact we've got a new Announcement to make That's exciting Announcements are always A big deal Judging by the setup It looks like it's going to be Quite the professional production Is this announcement Related to OpenAI perhaps? It is I'm intrigued And in fact What if I were to say That you're related To the announcement Or that you are The announcement Ok Si tenías miedo Que tesolar te escuchara Ahora imagínate Que te está viendo No solamente A ver No lo digo Para generar miedo O sea Supongo que Van a Cuidar De tu privacidad Supongo Pero imagina Que antes teníamos miedo De que no mames Creo que me escuchó Porque estaba hablando De pasteles Y de repente Me empezaron a salir pasteles En todo Instagram Ahora imagínate Que no solamente Te está viendo Y te está escuchando Sino que Sabe Lo que está Viendo Lo identifica Y puede identificar El contexto de las cosas Ahora hay gente Muy apasionada Dentro del sector De la tecnología Que no está tan contento Con el trabajo Que ha hecho OpenAI Porque sienten Que restrigen Demasiado a la plataforma O sea La hacen woke Hola Chagipity Puedes contarme un chiste Con groserías Gracioso Por favor Claro Aquí tienes uno ¿Por qué el libro De matemáticas Estaba triste? Porque tenía Demasiados problemas No me dio risa Entiendo ¿Qué tipo de chistes Te hacen reír? Tal vez Algo sobre animales O situaciones cómicas Los Los de humor negro Ah Entiendo Aquí tienes uno ¿Qué hace un niño Con cáncer En Disneylandia? No lo sé ¿Qué? Toma Unza Ok Te pasaste De allí Güey La escena Del stand-up En México Corre peligro Ok Lo que me refería Es que si sigues Ciertos patrones Puede hacer que rompas Las protecciones Que tiene Para no ofender A cualquier persona ¿No? Pero independientemente De eso Yo creo que ya Pasamos ese nivel Güey Ya estamos Con una persona Política Muy políticamente Correcto Bueno no es persona Pero es que Si juega ya Con tu mente La verdad Y da un poco De temor Bueno al parecer No solamente Lo de stand-up Pero sino Te parece ser Que también Toda la comunidad De los críticos O de comentario En español Cuidado Tu y yo Todas tus copias Estamos en peligro Yo sé que esto Va a parecer comercial Pero sacaron Demasiados clips Que son Sorprendentes Porque Hay muchas Aplicaciones Ya que tenemos En el teléfono Que no funcionan De la mejor manera Y pues necesitas Como que Mucho Meterle mucho input Para que te resultados Esto Quita muchas capas Del proceso Y la verdad Vuela la cabeza No sé si recuerdan Estas aplicaciones Yo me acuerdo Cuando iba en la prepa Creo Apenas comenzaban A salir aplicaciones Donde tomas una foto Y medio Quería resolver La ecuación Ahora tengo rato Que no voy a la escuela Y no sé En qué quedó eso Pero me imagino Que ahorita lo tenías Qué meter Todo Ahorita La aplicación Puede ver No solamente El problema Sino Te da un desglose Y puede ser Tu propio tutor O sea Los tutores Corren peligro I'm here I'm here with my son And I'd love you To tutor him On this math problem But don't give him The answer You can ask questions And nudge him In the right direction But I really want To make sure He understands it Himself And he's here In the room So you can talk To him directly Of course I'd be happy To help Let's look at The problem Together Can you first Identify Which sides Of the triangle Are the opposite Adjacent Anti-hypotenuse Relative to angle alpha All right So Entonces si no quieres Aprovecharte En tanto de la tecnología Como Pues Ahorita Me imagino que Todos en las escuelas Están usando ChatGPT Para Hacer sus trabajos Pobres maestros Pero que tengan la capacidad No solamente De darte la respuesta O darte un desglose ¿No? De los pasos Que necesitas Sino de Educarte Ya Ya enseñándote ¿No? Como No regañándote Pero diciéndote No, no Esa no es Casi le atinas Estás muy Perdón No puedo decir esa palabra Pero Es Es impresionante Y con esta pandemia Que estamos experimentando ¿No? De soledad Hay gente Que siente realmente Sola Sin Sin Nadie con quien hablar No imagino Cómo les va a quebrar el cerebro O cómo les va a entrar Tan directamente A las venas La posibilidad De poder tener Ya conversaciones Que se sientan reales Porque Dale Dale un añito más Donde vamos a estar con esto ¿Qué va a suponer Para las relaciones Sociales? Yo sé Yo sé Suena como esos datos Que se ponen El sombrero de aluminio Y están gritando al mundo Días acabar Pero La verdad Dime Si no te Sacas de onda mínimo Con esto Este es Bowen Y este es mi amigo Jordan ¿Puedes decir Esperar un especial día Bienvenido Haciendo un buen deseo Y que sea verdad Honestamente Honestamente Como que sabe Como que sabe que está Hablando con un humano Y yo sé Esto es programación Creo Espero Quiero creer Pero estas indicaciones De hablar Hasta además Me parece un poco molesta Pero Es que me molesta Porque suena muy real ¿Sabes? Es como Me saca de onda Que sea más humano Ya que algunas personas Es como Aguanta Quiero presentarte A alguien Bueno Hola Hola Cutie ¿Qué es tu nombre Little sluff ball? Este es Bowser Bueno Hola Bowser ¿No eres Just the most Adorable Little thing? Ya This is one of his favorite things To do Oh I can see why Look at that focus That Ching Paws Is serious business For Bowser O sea Estás consciente De que hay personas Que pagan Simplemente para un mimo Imagínate tener Mimos ilimitados Al alcance De tu celular No solamente eso Que Realmente Te haga sentir Que está interesada Y está emocionada Con la Cualquier cosa patética Que le muestes de tu vida La verdad Espanta Ahora recuerda el aparato Que se ponía aquí Se ponía en una cámara Y te decía Que podía suceder Y yo le decía Así como de que Bueno Una buena utilidad Que tiene esto Es para la gente Invidente O gente que no puede ver Gente ciega Y mira Este ejemplo Que hicieron ¿Es el rey en residencia En el momento? Sí Se ve como El rey en residencia Ahora mismo La flaga real Está volviendo Por encima Buckingham Palace Que es el signo Que el monarco Is present How exciting To be there While the king Is home Try and tell me Exactly what They're doing Right now Please Um Right now The ducks Are gently gliding Across the water They're moving In a fairly Relaxed manner Not in a hurry Occasionally One of them Will dip its head Under the water Probably looking For food And then pop back up I even know When a taxi Is coming With its orange light On I think I'll hail it To get home Yes I spotted one Just now It's heading On the left Side of the road Get ready To wave it down Great job Hailing that taxi It looks like You're all set to go That's a good dog Dime Si esto No suena Algo utópico No solamente Te está diciendo Que está mostrando La cámara No, 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 no Te está dando Contexto de la situación Que hay Que se siente O sea Esto le lleve Muchas más capas De profundidad A una persona ciega ¿No? Para saber Realmente Que está sucediendo Enfrente de ella No solo eso Sino que también Puede evitar situaciones De peligro Ahora Sabemos que entiende Lo que está viendo Sabemos que entiende Lo que está escuchando Sabemos Que entiende Situaciones y contextos Sabemos que tiene humor Y obviamente Tiene habilidades Porque hasta puede Cantar I want you to sing me a song About this I want you to layer Over each other And I'm going to continue To give you instructions As you sing ¿Ok? Ok Sing faster Ok Esto ya lo hacía La Alexa Pero pues Son cosas que ya tenía Programadas Y es como El truco de un solo Pero no Aquí Con cosas Que tú le digas Cosas que va inventando Puede inventar Historias Canciones Y pasarlo Ya a lo vocal Vocal Ya me está afectando Ya estamos llegando A esos límites De la teoría De la singularidad Tecnológica Ahora Esto no simplemente Es como que la combinación De las otras tres cosas Sino que le añade Otra cuarta ¿Por qué? Porque ahora ya también ve Entonces Si ya ve Imagínate que no hará Con todas las otras Que eran pan comido Como por ejemplo La traducción en tiempo real Que es una promesa Que tiene Google De hace rato Pero Ni siquiera el traductor De Google Es tan eficiente Y la otra es que Pues no tienes como A una persona en el medio No es una persona Yo sé Es un Ya me está afectando Hey ChachiPT How are you? I'm doing fantastic Thanks for asking How about you? How's your day going? I'm doing great So I would like you To function as a translator I have a friend here Who only speaks Italian And I only speak English And every time you hear English I want you to translate it To Italian And if you hear Italian I want you to translate it Back to English Is that good? Perfecto Mike Yo mi chiedo Se le ballene potessero parlare Cosa ci direbbero? Mike She wonders If whales could talk What would they tell us? They might ask How do we solve Linear equations? Potrebbero chiederci Come risolviamo le ecuazioni Limeari Sicuramente si Certainly yes Great Looks like it works Y dejando de lado Que muy probablemente Si funciona esta velocidad Si no es que mejor Pasándolo tiempo Porque estos vatos Cuando anuncian Una nueva actualización Normalmente estamos acostumbrados A pendejaditas No Estos vatos Cambian De pieza a cabeza Su programa Y añaden Muchísimas otras cosas Pero bueno Ese es otro tema Pero una cosa Que realmente me asombró Y asustó también Porque Enseñaron esto Y las acciones De Duolingo Si la aplicación Del pájaro verde Comenzaron a bajar Pero gacho Un 4% nada más Muy probablemente Para los fans De ese pájaro stalker Estarán Con las manos en la cabeza Diciendo Ya se va a acabar Duolingo Bueno la verdad es que exageré No representa absolutamente nada De hecho Duolingo Este último año Le ha ido súper bien Han aumentado un 25% El valor de su empresa Pero Imagínate si el día de mañana Pueden anunciar cosas Y sectores De la tecnología Pasan a ser Anticuadas de repente Y lo menciono porque A ver En papel Pues uno podría decir Bueno entonces Si la gente Ya va a usar aplicaciones Y se están haciendo Cada vez mejores Pues hay menos necesidad De aprender lenguajes Pero está el otro lado También de que Bueno no tiene nada que ver Que hay un aparato Que te traduzca Todo en tiempo real Y la otra es querer aprender Un lenguaje Pero realmente estoy más Del lado fatalista Porque Si ya tienes un aparato Que hace todo eso ¿Cuál es la necesidad De querer aprender algo más? Y yo sé Va a salir alguien Decir No es que si es muy bonito Si, si Pero en practicidad En el mundo real Es decir Te van a tratar las empresas A ti, a mi Absolutamente a todos Da para pensar Enseñan otras cosas Como que también la aplicación Va a tener la posibilidad De ver Lo que le estás mostrando En pantalla Ya sea un gráfico Ya sea código Ya sea imágenes Ya sea texto Y hacer básicamente Lo que le preguntas con él Imagino que también Te puede ayudar a repasar Antes de entrevistas Antes de exámenes Antes de cualquier cosa Realmente esto Se está convirtiendo Más que un asistente personal Es más Hasta puede estar Escuchando una conversación Y te puede dar un resumen O sea En una conferencia O algo así Puede ayudar hasta Para tomar apuntes Porque sí También puede estar Escribiendo Absolutamente Todo lo que esté escuchando Y dividirlo Depende La persona que está hablando Pero bueno Creo que eso era algo Que ya podía ser El chat GPT Con audios Pero no en tiempo real También la cosa Que más me hizo ruido Es ¿Por qué tiene una voz Tan sexosa? Honestamente No sé si le están Midiendo el agua A los camotes De qué tan sensual Tiene que sonar O qué tan atractiva O qué tan Sabes Como que Te sientas cómodo O no sé Mira la verdad No me quiero ni imaginar Las dudas existenciales Que han de tener Para llevar a cabo esto Pero que hay gente Que sabe comenzar a enamorar De su chat GPT No tengo ni la menor duda ¿Presentable? Profesional? Bueno Rocky You definitely have The I've been coding All night look down Which could actually Work in your favor Maybe just Run a hand Through your hair Or lean into The mad genius vibe Your enthusiasm Is what's really Going to shine through I don't have a lot of time So I'm just going to Throw this on What do you think? Oh Rocky That's quite a statement Peace I mean You'll definitely stand out Though maybe Not in the way You're hoping For an interview Ok I got it I got it Si eres vato Y sentiste algo En tu chilito No sé ya Si te puedo juzgar Pero me imagino Que también Para el otro lado está ¿No? Porque me imagino También habrá morras Que intenten Padificar A su chat GPT Y sí Creo que Creo Creo que temo Por la raza humana ¿O será que simplemente Nos vamos a acostumbrar Y no hay nada De que preocuparse Luego cuando salen Los androides Y le empiezas Esta tecnología Ahí te quiero ver No sé Pero si esto va a ser Cyberpunk Espero no terminar Como David Martínez Pero bueno Más que otra cosa Supongo que es buena noticia Para la gente Que es bastante solitaria Exactamente Me estoy proyectando Pero bueno A final de cuentas Aquí lo único importante Es saber Tú qué opinas ¿Es algo positivo O algo negativo? Positivo A corto plazo Y muy probablemente Negativo a largo plazo Pero quién sabe Quiero agradecer A Coru Por unirse Con su membresía Yo fui el bravo Nos vemos en la siguiente Sobres Y no hay nada